que ocurrió hace pocos minutos y queremos conversar sobre este tema con el senador independiente Alejandro Guillérquen se encuentra en Antofagasta y que está en contacto con nosotros. Muchas gracias senador por conversar con Nora Vite. ¿Cómo estás? Muy bien, Verónica Pía. Un saludo a ambas y diciéndole que Antofagasta está de pre-fiesta porque mañana 14 de febrero es el día de Antofagasta y el día de los enamorados también. Sí, nos alegramos senador, pero queremos llevarlo al tema, ¿no es cierto?, noticioso de la jornada. ¿Qué le parece finalmente la resolución que tomó Dávalos y si se tardó demasiado en conversar con la prensa, con la opinión pública y finalmente dar este paso al costado? Era una decisión necesaria porque estaba causando daño injustificado a la presidenta de la República y segundo, me parece que se demoró efectivamente, esto pudo haberse hecho a las 24, 48 horas que empezó este hecho a transformarse en un suceso político. Esa es una primera reflexión. Pero quedan todavía muchas preguntas. Yo quiero saber si la derecha va a cuestionar al empresario Andrónico Luxich por las prácticas que él incitó. Recordemos que él fue el que invitó a Dávalos a conversar para tomar la decisión de darle un crédito. Y si eso es habitual en nuestra élite económica o en la gente que tiene alta o pertenece a las altas esferas sociales. Y además quiero saber si también van a hacer lo mismo. Los que están vinculados a financiamiento ilegal de la política, como el caso Penta, van a renunciar a sus cargos y además van a pedirle disculpas al país. Yo creo que sería una buena manera de ser ponderado y además compensar por todo el daño que se le ha causado al país en este último tiempo. Senador, la PIA era generosa al decir que Dávalos había conversado con la prensa, porque en rigor lo que hizo fue entregar una declaración, no contestó ningún tipo de preguntas y tampoco dio ninguna explicación sobre el negocio que generó todo este escándalo. ¿Eso sigue siendo necesario? ¿Deja un flanco todavía abierto para la discusión y para que se insista sobre él y sobre el gobierno y sobre la transparencia? Siempre la transparencia es insuficiente. Yo creo que se puede avanzar más efectivamente. Hay algunas preguntas que quedan en el aire. Pero las preguntas que tienen consecuencias políticas son, a mi juicio, las más importantes. Si había una búsqueda de algún tipo de compromiso que habría adquirido Dávila al conversar con Andrónico Lúxich y si la relación entre los grupos económicos es siempre de la misma forma con los dirigentes políticos de alta connotación o con los parientes de los políticos de alta connotación que toman decisiones. Porque en sí mismo Sebastián no tiene un prestigio político, no tiene red, según reconoce la propia prensa de oposición. ¿Pero qué mejor red que tener a su madre presidenta, pues, senador? Por eso. Y el ministro del Interior lo tenía bastante cortito por lo que se ha sabido en todo esto. Por lo tanto, no se ha comprobado hasta ahora que haya habido algún tipo de influencia más allá de quién lleva el apellido de la presidenta de la República, de quién es, por su nacimiento. Pero no hay ninguna evidencia que haya hecho de eso una acción posterior, felizmente, hasta ahora. Pero siempre se puede aclarar más. Pero, insisto, queda la otra parte que ningún político de derecha se ha atrevido a mencionar, pues. ¿Qué juega aquí Andrónico Lúxich? ¿Cuáles son las responsabilidades de él? ¿Qué pasa con los grupos económicos? Y si van a renunciar también la gente vinculada con el caso Penta y otros financiamientos ilegales. Sí. Y que ocupan cargos públicos. Vamos a ver si son consistentes con lo que le instigieron a Sebastián Dávalos. Sí, efectivamente, senador, hay varias aristas, ¿no es cierto?, en este tema llamado, ¿no es cierto?, no era gay. Pero lo que decía Verónica es cierto, claro, no hubo preguntas, no se aceptaron. La forma en que también Sebastián Dávalos se enfrentó a la opinión pública también dio que hablar, ¿no es cierto?, no miró nunca a las cámaras. Estaba muy titubeada, ¿no es cierto?, al leer, estaba nervioso. Se notaba ahí una incomodidad en el mismo discurso que él estaba dando, entregando las explicaciones y que tardó demasiado, fue casi siete minutos. Eso mezclado con la incomodidad, ¿no es cierto?, que ya había tenido toda esta semana la moneda. ¿Siente que van a haber igual repercusiones, por ejemplo, en las cifras cuando regrese la presidenta Michelle Bachelet de sus vacaciones y que a ella también se le van a pedir explicaciones? ¿Qué es eso? Si los hace porque es un empresario o un hombre que tiene que sobrevivir, bueno, tendrá que hacerlo con la ética, la transparencia que corresponda. Nosotros no podemos hacer lo que hacen otros. Eso es como una primera consideración y yo creo que la señal es bastante potente. Acá no hay nadie que pueda ponerse sobre el Estado ni sobre la presidenta de la República. Pero no deja ahí ese espacio de duda respecto a cuál es el discurso que está llevando a cabo este gobierno, ¿no es cierto?, el de las oportunidades, el de la igualdad, el que no hayan diferencias a la hora de, por ejemplo, negociar como en este caso. ¿Ahí no le da un revés también al mismo gobierno de su madre, de Michelle Bachelet? Efectivamente ese era el daño que se estaba causando porque nosotros suponemos que si vamos a hacer realmente reformas importantes para que la toma de decisiones políticas y la toma de decisiones económicas en Chile dejen de responder a las malas prácticas que son habituales entre los grupos de poder existentes, tenemos que ser transparentes y creíbles. Y por lo tanto este caso tan desafortunado, tan poco estético, que además comprometía injustamente a la presidenta, estaba causando un daño objetivo. Por lo tanto esto debía haberse hecho hace cinco días atrás. Pero bueno, se demoró, todavía quedan a vistas que hay que seguirlas trabajando y yo espero que la prensa siga trabajando el tema de fondo porque acá hay un juego político también detrás, al margen de los errores de Dávalos que en parte los compensa con su renuncia. Y es que acá se intentó hacer del caso Dávalos un equivalente al caso Penta para decir que todos los políticos son corruptos, que todos tienen relaciones espurias con el dinero, que finalmente todo es lo mismo y perdonazo para Penta, perdonazo para Dávila, aquí no pasó nada y vamos todos con una nueva ley que lo va a cambiar todo, que es lo que quiere la derecha. Yo a ese tipo de acuerdo no voy a concurrir. Senador Guille, usted ya apuntaba al tema, pero en su declaración Dávalos planteaba que la posición en que él se encuentra es a lo menos incómoda porque se lo ha criticado abiertamente por trabajar para el Estado, pero también se lo ha criticado por trabajar para el sector privado. Entre las muchas cosas que debiéramos saber, ¿está él de qué vive el hijo de la presidenta? Porque eso no quedó claro, por ejemplo, en la declaración de intereses y patrimonio, ¿qué hizo? Efectivamente, como digo, pregunta aquí, la prensa tendrá que seguirlo, pero el hecho político está resuelto. O sea, ya él no va a ser, Sebastián Dávalos, un problema político, es un tema de conocer bien su historia, su historia personal, pero ya dejó de ser el tema que está desangrando al gobierno, que él asuma sus propias responsabilidades y se va a dedicar a los negocios. Bueno, tendrá que saber que por ser hijo de la presidenta de la República va a tener que ser extremadamente prudente, transparente y claro en sus negocios, no puede hacer concesiones, tiene que saber y tener cuidado con quién se mete y que cuando lo llame el presidente de un banco para decirle venga a conversar conmigo porque necesito su presencia para decidir si sí o no le damos un crédito, pueden estar tratando de alguna manera de hacer algún negocio que no corresponda. Así que a despertarse todos, que no nos pase a otros, porque por la vía de familiares o parientes directos empiecen a tratar de erosionar la toma de decisiones. Bueno, por un lado ya sabemos cuál fue la decisión que tomó Sebastián Dávalos, dar este paso al costado después de varios días de silencio y donde el gobierno estaba bien incómodo, ¿no es cierto?, después de que se había incluso mostrado su patrimonio, pero faltan todavía explicaciones para la ciudadanía, hay muchas dudas que no se respondieron. ¿Qué cree usted que va a pasar ahora entonces? ¿Esas igual se van a intentar responder incluso en el regreso de la presidenta Bachelet o a ella misma finalmente se le va a pasar el saco de todo el problema? Obviamente si esto se hubiese resuelto las primeras 24 horas o 48 horas estaríamos en una situación diferente. Se demoró demasiado y por lo tanto fueron surgiendo más elementos y ahora diga lo que diga Sebastián Dávalos, todo el mundo va a considerar que es insuficiente y si además dice algo van a decir, mire, mire, vamos a seguir esa pista y no van a soltar la presa. Obviamente yo entiendo hay una, sobre todo, un anhelo de transparencia en el país muy grande y por lo tanto me parece absolutamente legítimo, pero eso ya deja de ser un problema de la presidenta, pasa a ser un problema de un particular Sebastián Dávalos. Y eso a mí por lo menos me empieza a tranquilizar y además porque tenemos que aprender la lección de lo que ha pasado en el sentido que quienes quieran colaborar con el gobierno no pueden estar involucrados paralelamente haciendo negocios de ningún tipo porque siempre se presta para que el que tiene poder empiece a tener beneficios que no tiene el hombre común. Porque el problema que tenemos que resolver es que en Chile hay una estructura de toma de decisiones tremendamente perjudicial para la pequeña y mediana empresa. En consecuencia, si siguen aplicándose estos criterios, que quienes se integran a las velas del poder, directa o indirectamente, a través de familiares, de alguna manera entran en un tipo de negocios que no corresponde. Porque además es profundamente injusto y pone en entredicción. Dejamos de escuchar al senador Guillé que ya estaba terminando de todas maneras lo que nos estaba diciendo respecto de la situación en la que queda tanto Dabalos, Sebastián Dabalos, como el gobierno tras la renuncia del hijo de la presidenta Michelle Bachelet. Vamos a dejar hasta ahí.